María Lamberto Hernández La familia duró años buscándola y nunca pudieron dar con ella Al pasar el tiempo construyeron una escuela en donde alguna vez estuvo ese panteón Ahora, cada noche la niña aparece moviendo los columpios y recorriendo los salones Intendentes y maestros la han logrado ver Señor, buenas tardes Buenas tardes ¿Aquí trabaja usted? Sí, sí, yo soy intendente aquí Mire, es que venimos de la escuela Cobas Norte y andamos haciendo un reportaje sobre la niña que se aparece aquí No sé si nos podrá contestar algunas preguntas Sí, sí, con mucho gusto ¿Cuántos años tiene trabajando? Bueno, pues yo tengo 23 años trabajando en esa primaria ¿Alguna vez la ha visto la niña esa? Sí, mi jornada aquí es de las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde Entonces, pues, hay veces que me ha pedido el director que me quede a cuidar la escuela cuando hay veces que no se puede quedar el guardia y pues yo me he visto las luces las luces, esa niña, la luz blanca aquí aquí en los juegos, ¿no? Y pues se escucha que está jugando se escuchan risas y pues que se está corriendo la niña ¿Y tiene... ¿La niña hace mucho daño o nada más se aparece o algo así? Pues dicen que no hace daño que nada más se aparece que se está jugando que quiere volver a encontrar a sus padres según la historia, la leyenda, ¿no? Y pues eso No se da daño ¿Y nunca han tenido problemas aquí en la escuela con ella o algo así parecido? Pues en la mañana, ¿no? Ya que los niños no... no se aparecen la mañana, ¿no? En la tarde puede que se aparezca pero no... no se ha mostrado ningún problema así ¿Y los vecinos no han reportado algo parecido o algo así aquí en esta escuela? No, ya que se presenta nomás en la escuela ya que era el terreno donde se encontraba el panteón Encontramos con un vecino cerca de la escuela, Lamberto Hernández Le vamos a hacer varias preguntas para ver si conoce de la leyenda Ah, buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién nos contactamos? Pues mi nombre es Carlos del Rincón para servirle Ah, mucho gusto Ah, queremos hacerle varias preguntas sobre la leyenda de la niña de la Lamberto Hernández ¿Ha conocido sobre ello? Sí, claro que sí, mira yo vivo allá enfrente de la escuela y pues todos los días a las 3 de la mañana tengo que agarrar el camión aquí en la esquina así que me toca pasar por aquí por la noche y pues se escucha que jalonean los cercos y que se ve como que se mueve algo por aquí muy rápido sí me ha tocado verlo Ahí nos ha reportado varios sucesos extraños como en los vecinos cerca No, entre los vecinos no ha pasado nada lo que sucede es aquí por lo del panteón como que nada sale de aquí Sí, me han contado sobre ello Varios vecinos también han dicho lo mismo ¿Su hijo ha estudiado cerca de aquí? Sí, aquí estudia mi hijo de hecho pero en la mañana pero no ha sucedido nada aquí no me ha contado nada de eso y tampoco le trato de decir para que no se asuste que no se preocupe para nada ¿Ha estado viviendo aquí mucho tiempo? Sí, llevo más de 40 años aquí viviendo desde niño Ah, muy bien Bueno, ahora vamos a entrevistar al guardia de la escuela, profesor Lamberto Hernández y queremos que nos cuente su anécdota sobre lo de la niña Buenos días, señor guardia ¿Cuál es su nombre? Francisco Francisco qué? Francisco García Bueno, somos estudiantes de la escuela el profesor Ernesto Lopetiz Venimos a preguntarle sobre ¿Cómo estuvo el suceso de la niña de blanco por aquí en la escuela? Pues miren, yo tengo como 35 años más o menos trabajando en esta escuela y desde que me advirtieron de que había una niña que se aparecía y todo eso pero la verdad nunca le tomé mucha importancia ya cuando pasaron los años me empecé a dar cuenta cuando me quedaba en la madrugada que por allá, por aquel lado se empezaban a mover las cosas y por allá los columpios también los juegos escuchaba que movían las rejas y todo eso ¿Cuál es su jornada de trabajo aquí en la escuela? Yo entro de 5 a 6 de la mañana cuando llega el otro guardia el conseje más bien ¿Y nunca le ha tocado ver? ¿Es lo que me está diciendo? No, la verdad sí la he visto yo ahí en los pasillos y todo eso pero ya nomás la veo me persino me volteo y me voy a seguir mi trabajo ya no me va a quitar no me va a dar de comer así que Entonces usted no sabe si es cierto o no eso de que el panteón que aquí era antes Pues el panteón no sé la verdad de la niña sí la he visto Sí la he visto Ah bueno pues vamos a presentar el recorrido de donde se encuentra la niña por las noches y mi compañero Lee va a decirles algo sobre su anécdota Como aquí pueden apreciar estamos en el parque de la escuela en donde la niña se aparece normalmente todas las noches varios profesores y conserjes nos han dicho que al momento de ir a su casa ven sucesos así paranormales aquí mi compañero Héctor les va a decir más Bueno pues se escuchan las sonrisas de la niña se escuchan cuando se está riendo se escucha cuando corre la niña y por la noche se ve la luz blanca que se encuentra alrededor de todos los árboles y a veces en los juegos pues aquí quitaron un poco del patio ahora es el estacionamiento de los profesores también por hacer más pequeño el parquecito donde juega la niña también se presenta sucesos en los carros cuando no ven los maestros tal vez se presenten más cosas normales por ejemplo no sé que suelen las alarmas de sus carros sin algún sentido sí también aquí mi compañero Héctor también va a comentar más se escucha cuando cuando está corriendo como les decía anteriormente aquí pues siempre el conserje se le va limpiando y las hojas de los árboles siguen igual de desordenadas como estaban antes dicen por ahí que es la misma niña aquella luz blanca que es la que está jugando feliz encontrando buscando a su familia que perdió compañero hemos investigado más sobre la leyenda en cuestión de que no hemos topado lo que son sus padres en sí su familia pero normalmente nunca quieren aparecer los padres para decir más información sobre la leyenda mira si logran apreciar aquella pila de bancos dicen los vecinos que por las noches se escuchan como azotan se mueven todo eso y todos los días los conserjes y entre los guardias tienen que acomodar ya que las niñas los mueven ven aquella pila de bancos aquella los destrozó ella estaban nuevos solos para meterlos a la escuela y que pudieran estar los niños a gusto pero los destrozó por completo como les estaba comentando la familia de la niña ya no ha querido saber más sobre la leyenda se quejan mucho porque han querido saber las personas lo que se trata realmente la leyenda y como han encontrado varias pistas pues para poder conocer como murió realmente la niña pero todos pues como las corrientes dicen se cayó y así fue enterrada viva algo muy terrible para una niña de corta vida que ha vivido y bueno es todo muchas gracias decir lo que abarca la escuela para saber cuánto medía el panteón más o menos aquí se los voy a pasar bueno pues aquí podemos apreciar todo lo que es la escuela y todo esto abarca el panteón hace 30 años hace 30 años fue cuando pasó todo esto lo de la niña y pues si estaba bastante grande abarca todo lo que es la escuela y pues ya lo de la niña lo de la niña Gracias.